La extrema derecha nunca había tenido tanta fuerza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En la última década, los partidos de ultraderecha han ido ganando terreno, sobre todo en el norte de Europa, y eso que no es la primera vez que allí se cometen atentados en nombre de ideas xenófobas. Antislamista, fundamentalista cristiano y de extrema derecha, el discurso radical del asesino de Oslo ha vuelto a poner en el mapa a los partidos ultras, formaciones populistas y xenófobas como la que lidera Siv Jensen en la misma Noruega, el Partido del Progreso. Estos días ha tenido que dar explicaciones al saber que en sus filas militó Anders Breivik durante años. El Partido del Progreso es la segunda fuerza más votada de Noruega y defiende la mano dura contra los inmigrantes. Un ideario que comparte en la vecina Finlandia el ultranacionalista, partido de los auténticos finlandeses que encabeza Timo Soini. Entraron en la órbita política el pasado abril gracias a su discurso xenófobo y antieuropeo. Igual que ellos, los ultras ganan terreno también en Suecia o Dinamarca. Aquí el Partido Popular danés es responsable de la recién aprobada ley de extranjería, la más dura de Europa. Pero las corrientes neofascistas no son exclusivas de Escandinavia. Marine Le Pen en Francia o Ger Wilders en Holanda azuzan doctrinas racistas. También ponen los suyó políticos supuestamente moderados como Angela Merkel. La canciller llegó a decir hace unos meses que la sociedad multicultural había fracasado en Alemania. Algo muy distinto le hemos escuchado hoy sobre la tragedia en Noruega. La sombra de la extrema derecha se extiende por Europa, desde Suiza que libra una cruzada contra las mezquitas, a Bélgica, Austria o Hungría, donde el hobbit de Gabor Bona, que promueve el odio a los gitanos, es la tercera fuerza parlamentaria. La crisis y el desencanto de los grandes partidos, según los expertos, abona el terreno para que radicales como estos florezcan en la política. Bueno, bienvenidos de nuevo. Tenemos a Farid Cajal con nosotros. Muchas gracias, Farid, por estar con nosotros. Veíamos en el vídeo aumento de la xenofobia, racismo, presencia en el gobierno de partidos de extrema derecha. ¿Está despertando esta crisis en Europa los peores fantasmas del pasado? Yo creo que sí, sobre todo porque hay que tener en cuenta que el proyecto europeo fue un proyecto impulsado fundamentalmente por políticos conservadores, como Adenauer o Monet en Francia, pero conservadores no solo ilustrados, sino conservadores conscientes, dada la experiencia inmediatamente anterior de Europa, de los peligros de un nacionalismo exacerbado. Conservadores que no eran nacionalistas y menos xenófobos. En cambio, lo que está resurgiendo es la derecha pura y dura de un periodo previo a la guerra. Algunos creían que era fundamentalmente islamófoba, pero fueron descubriendo paso a paso que en realidad no discriminan, odian a todos los extranjeros por igual. Luego fueron los sudacas, después los gitanos, ahora búlgaros y rumanos, tampoco son dignos de libre circulación en Europa. Entonces es una derecha que en la medida en que siga creciendo va a poner en jaque el proyecto de integración. Bueno, ¿en qué medida está relacionado con la crisis financiera? Es decir, cuando el bolsillo aprieta, cuando la economía está mal, lo más sencillo es echarle la culpa al otro, el decir el argumento de lo mío para mí, Finlandia, brava a los finlandeses o cualquier país. O sea, ¿en qué medida las crisis suponen una edad de oro para estos nacionalismos? Bueno, cuando uno ve dónde empieza a crecer el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen en Francia, es en viejos bastiones del Partido Comunista. Finalmente, frente a un problema efectivamente de crisis económica que genera un desempleo mayor a la habitual, la respuesta marxista al problema era que el capitalismo era la fuente del desempleo y cambiando el sistema se eliminaba el problema. Simplemente la derecha da una respuesta distinta. Son los inmigrantes los que les roban los trabajos a la población local. Cosa que no es por lo demás cierta. Por ejemplo, hay un fenómeno interesante ahora en Estados Unidos, en el estado de Alabama, que tiene la ley de inmigración más restrictiva, más represiva incluso, y que producto de esa ley ahora, que viene la época de cosecha, no tiene suficiente mano de obra para cosechar los cultivos y estos se están pudriendo. Porque los, digamos, anglosajones no quieren trabajar en esas áreas. Entonces, no es cierto, pero en todo caso parece cautivar la imaginación de muchos jóvenes que no encuentran otra explicación a su predicamento. Lo quería comentar luego, pero justo acabas de tocar el tema de Jean-Marie de Pen y Francia, su hija, que es ahora la lideresa del Frente Nacional, y también lo hablabas con lo del Partido Comunista, ella ahora mismo dice su mensaje, la derecha y la izquierda ya no significan nada, la verdadera fractura hasta ahora entre quienes apoyan la globalización y los nacionalistas. ¿Cómo cambia ese discurso de la derecha o la ultraderecha tradicional hacia este nuevo... Creo que hay algo de verdad en eso, porque incluso la vieja izquierda marxista, que era internacionalista, digamos, la solidaridad de clase estaba por encima de las identidades nacionales, ha recuperado el discurso nacionalista como un refugio frente a lo que podríamos llamar el capitalismo transnacional. Entonces, medidas proteccionistas y de limitar la inversión extranjera. Curiosamente, hay posiciones que se pretenden de izquierda que coinciden con la derecha en estos temas. Finalmente, el nacionalismo, si bien históricamente ha sido un movimiento conservador, existe un nacionalismo populista más ligado a posiciones que se entienden como de izquierda. Entonces, creo que sí, esa es una fractura importante. Pero no deja de existir la vieja fractura de izquierda y derecha, sobre todo en el tipo de soluciones que se proponen a los problemas. Comentabas el populismo, es decir, aparte del nacionalismo, ¿cómo es entonces el populismo el que se está adueñando del mensaje político en Europa en estos momentos? Es decir, la confrontación con las élites, la Europa es algo de Bruselas, no es lo que me soluciona a mí los problemas. ¿Eso es realmente lo que está pasando ahora mismo? Sí, me parece que esa es parte del problema. Además, dicho sea de paso, estos movimientos nacionalistas están explotando una reivindicación legítima y es lo que siempre se llamó el déficit democrático en la Unión Europea. Hay una actitud francamente aristocrática frente a cualquier posibilidad de que una decisión importante sea sometida a consulta popular. Por ejemplo, la Constitución Europea. El único país que la sometió a consulta, si no me equivoco, fue Irlanda. Bueno, en realidad luego Francia, España también en realidad. Sí, pero España votó a favor. No, no era la Constitución, era otro documento en donde en todos los casos se requería solo aprobación parlamentaria. El único caso en el que se sometió a votación popular o de referendo fue en Irlanda y el resultado, hasta donde recuerdo, fue negativo. Y entonces alguien salió con la teoría de que había que convocar tantos referendos como fuera necesario hasta que los irlandeses recapacitaran y votaran en el sentido contrario. O sea, lo que el pueblo quiera en realidad no importa. Los técnicos saben lo que es bueno para la población. Claro, uno de los problemas fundamentales que se está viendo es que Europa ha sido concebida por y para las élites. O sea, no se ha explicado bien o no se ha... Bueno, hay esta sensación de que los eurócratas, o sea, la burocracia de la Comisión Europea no responde directamente ante electorado alguno, responde ante líderes políticos que si bien son elegidos, en realidad es un consejo de 27 dirigentes, jefes de gobierno en donde la mediación, digamos, la relación de mediación con la población es francamente indirecta pero más que eso yo creo que en realidad son los propios líderes políticos los que han creado el problema. Por ejemplo, ahora en Grecia todos estallaron de ira cuando Papa Andrés sugirió, lo que en mi opinión era obvio que la población se pronunciara sobre las condiciones que se le pretendía imponer a Grecia pues finalmente es el griego, digamos, común y silvestre el que va a tener que soportar por lo menos por una década más las consecuencias de ese plan. Dicho ese paso, además no se le concede mayor, digamos, capacidad de raciocinio a la población cuando se supone de antemano que va a votar en contra lo cual es altamente probable, pero cuando uno ve encuestas tanto en Grecia como en Alemania en Grecia 60 o 65% estaba en desacuerdo con las medidas propuestas por la tríada compuesta por el Fondo Monetario, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo pero 70% a la vez quería permanecer dentro de la zona euro. En Alemania la mayoría no quiere que el Estado alemán aporte fondos para rescates de países como Grecia pero también alrededor de un 70% quiere que Alemania se mantenga dentro de la zona euro. Entonces en realidad hay sentimientos encontrados en esta materia en casi todos los casos. Dicho ese paso, la visión que muchos tienen en Alemania de la crisis es francamente bastante sesgada en su provecho. En primer lugar, si bien ha habido un manejo irresponsable de las cuentas fiscales en Grecia una de las razones por las que están dispuestos a rescatar a Grecia aparte de evitar el escalabro del euro como proyecto es el hecho de que los bancos alemanes y franceses están expuestos a la deuda del Estado griego entonces podrían quebrar como consecuencia de un default griego. Y en segundo lugar, en casos como España en realidad en España el problema no fue de gasto fiscal digamos extraordinario el problema es la recesión producto de la crisis inmobiliaria que hace que claro, si los ingresos fiscales son un pedazo de una torta que está decreciendo en tamaño el pedazo de la torta que le toca al Estado es cada vez menor y además en ese momento aumentan los gastos del Estado por temas tan elementales como los seguros de desempleo entonces el déficit fiscal español no es producto de que el gobierno español haya estado gastando más de la cuenta durante largo periodo de tiempo es producto de circunstancias coyunturales que no son en lo esencial responsabilidad del gobierno. La verdad es que me parece bien interesante ese debate también entre todas las tenemos los viernes un espectacular programa sobre economía economía para mulas, don David Rivera regresando un poco al tema central que es el de los nacionalismos en el mismo vídeo veíamos la mención evidente a lo de la tragedia de Oslo a este tipo blanco, de buena educación, buen nivel económico que de repente llega y se carga a 69 tipos por su ultra derechismo, su nacionalismo ¿qué supone el alimentar de manera velada o no el nacionalismo y de repente te encuentras con eso? ¿cómo Europa se enfrenta a sí misma? porque no es la situación fácil del barbudo conturbante que todo el mundo ya sabe decir, el islam es así no sé cuántos Bueno, pero yo lo interesante fue que algunos blogueros de extrema derecha inmediatamente dijeron, ven, ustedes permitían manifestaciones en Oslo en favor de Hamas tuvieron una actitud condescendiente con grupos islamistas radicales y esa es la consecuencia, el islam es el problema cuando finalmente se supo no solo que era un nórdico de ultra derecha sino que además citaba a estos blogueros de ultra derecha que ya habían sindicado al islam como responsable la reacción de los blogueros fue no, esto es una acción individual de un nórdico esto no representa un movimiento lo cual es parcialmente cierto digamos, sí, la responsabilidad fundamentalmente es del homicida pero ¿por qué cuando el homicida es musulmán la responsabilidad es de toda la cultura de la que proviene? es simplemente un doble estándar a la hora de juzgar esos problemas ¿qué responsabilidad tienen los políticos, digamos, moderados de carácter moderado en esta disyuntiva, o sea, en este alimento hacia el nacionalismo? cuando Sarkozy decide expulsar a los gitanos de Francia cuando Merkel habla de que los alemanes no van a pagar la vaguería de los griegos hasta qué punto existe un doble discurso en el que por un lado te dices lejano a esa otra derecha pero luego a su vez intentas captar electoralmente su modelo creo que ese es finalmente el legado más perdurable de esa extrema derecha europea que ya tiene una bancada propia en el Parlamento Europeo ya tiene suficientes representantes para tener una bancada no es que ganen elecciones creo que su influencia viene por dos lados en un cierto sentido se parecen a los verdes los verdes nunca ganaron una elección en Europa pero cambiaron la agenda introdujeron el tema de la ecología y la relación de la ecología con el desarrollo industrial como un problema a afrontar un problema que se negaba y que ahora hasta George W. Bush admite entonces los verdes cambiaron la agenda sin ganar elecciones la extrema derecha ha hecho lo mismo no obviamente en el tema de la ecología sino en el tema de la inmigración finalmente ha estigmatizado a los inmigrantes como fuente de los principales problemas de las economías europeas y ha promovido medidas cada vez más restrictivas de la inmigración y cada vez más represivas como la directiva del retorno que digamos para todo efecto práctico permite apresar hasta por un año y medio sin proceso judicial sin participación de un juez sin derecho a un abogado a inmigrantes por el mero hecho de ser inmigrantes indocumentados en lo esencial ese creo que es el legado perdurable en casos como Holanda va más allá en Holanda es la extrema derecha la que mantiene la coalición de gobierno si le retira su apoyo el gobierno cae entonces creo que tanto en materia de no aportar fondos para el salvataje dentro de la Unión Europea como en tema de política migratoria la extrema derecha ha ido girando ha logrado girar el eje del debate hacia posiciones más cercanas a las suyas y la derecha digamos los conservadores tradicionales que solían ser demócratas no han visto mejor forma de quitarle sustento electoral que compartiendo el discurso contrayendo haciendo un poco de memoria hay gente que dice que bueno hay gente que dice o sea antes de la segunda guerra mundial o en los años 30 había una enorme deuda pública europea y todos sabemos como acabó la historia y sobre todo por el ascenso de los nacionalismos es demasiado tremendista aventurarse en ese terreno en esa comparación o sea ¿está la idea de Europa en peligro ahora mismo? ¿puede volver la violencia? tal y como bueno cuando se decía que cosa hacía única a la experiencia europea había quienes sostenían que en realidad lo que explicaba el éxito de Europa era replicable en otras partes esta lógica funcionalista donde cada vez que había un problema en el proceso de integración eso digamos implicaba la necesidad de niveles crecientes de integración para no perder lo avanzado sin embargo si ese fuera el caso si eso explicara el éxito de la Unión Europea la pregunta obvia sería ¿por qué no se ha podido replicar en ninguna parte? es una lógica que debería funcionar en cualquier otra circunstancia yo creo personalmente que lo que explica en buena medida que la derecha europea estuviera dispuesta a ceder prerrogativas soberanas y a renunciar a los elementos más recalcitrantes del viejo nacionalismo es precisamente la experiencia de las tres décadas previas al inicio de la Unión o sea habría que recordar que esos son los 30 peores años de la historia de Europa sino de la historia de la humanidad primera guerra mundial fascismo segunda guerra mundial gran depresión precisamente para y todo en buena medida producto de en parte al menos del nacionalismo incluso la gran depresión porque la respuesta fue nacionalismo económico cerrar fronteras y promover exportaciones como todo el mundo hizo lo mismo no se neutralizaron mutuamente entonces ese recuerdo esa memoria traumática parece estarse desvaneciendo y ese era un baluarte en contra de lo que está ocurriendo ahora que parece estarse perdiendo claro eso precisamente te iba a hablar de eso una encuesta en Francia dice que los mayores de 55 son los que creen en Europa como forma de garantizar la paz y sin embargo a partir de los 35 para abajo esa proporción se viene abajo por dos o sea disminuye dos la falta de memoria es lo que está produciendo este nuevo quiebre no conocí ese dato pero es sintomático cualquiera que haya vivido la secuela de la segunda guerra mundial y cuyos padres hayan vivido la etapa previa es consciente de esos riesgos frente a esta idea según la cual la juventud es digamos revoltosa por naturaleza y los viejos son conservadores en este caso la cosa parece funcionar exactamente al revés aunque eso tiene que ver supongo en el caso de los jóvenes con el hecho de que esta es la primera generación europea que tiene una perspectiva de vida de calidad de vida inferior a la de sus propios padres pero no se ha sabido a lo mejor entonces incluir a esa juventud en ese discurso de la unión europea no es solo una historia económica sino que garantiza realmente la paz que es algo y además el discurso anti inmigrante en el fondo es parte del problema de la economía europea cuando uno ve por qué el fondo de pensiones público norteamericano está sobre capeando la crisis claro eventualmente va a tener problemas también pero está capeando la crisis mejor que los fondos públicos los fondos públicos de pensiones en Europa el tema es que Estados Unidos tiene estas tasas de inmigración mucho más altas que Europa y los inmigrantes suelen ser jóvenes además entonces gente que no va a usar mucho seguro médico pero va a aportar seguro médico público no va a usar todavía por décadas el fondo de pensiones pero aporta el fondo de pensiones y la idea es que por cada persona jubilada debería haber unas 5 en la población económicamente activa trabajando en Europa la tasa ya está en algunos países por debajo de 3 y la inmigración en realidad sería algo que podría ayudar a resolver ese problema sin embargo cuando se tienen políticas tan restrictivas y represivas no solo digamos genera estos nacionalismos exacerbados sino que además creo que contribuye al problema económico de Europa volviendo a hacer una comparación con esta situación de los años 30 o lo previo a la segunda guerra mundial y hablabas además de lo de la anti-inmigración que se está imponiendo la islamofobia es el factor unificador que fue el antisemitismo en ese gran momento o sea es el mismo sí yo alguna vez me tomé la molestia de revisar viejos victims antisemitas como los de Schopenhauer y es sorprendente la similitud con algunas de las cosas que se dicen sobre los musulmanes hoy en día dichos de paso que dicen incluso líderes israelíes por ejemplo la derecha israelí es muy común referirse pero también en sectores de la derecha europea al hecho de que los musulmanes tienen digamos hábitos de higiene francamente lamentables bueno el viejo antisemitismo decía exactamente lo mismo a los judíos en Europa son muy similares los prejuicios y además ahí hay un dato interesante y es algo que la derecha israelí debería tener en consideración cuando levanta el espectro islamófobo porque la gente que suele ser islamófoba en Europa también es antisemita en su gran mayoría o sea son sentimientos hermanos parejos sí hablamos antes de 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 Merkel Sarkozy y Mercosy se le llama ya que forman una dupla y tú además al principio comentabas a a de Náuer a Monet a Schumann es un problema de líderes esta crisis también es un problema incluso a Gemmucol o Felipe González sí ahora la gran pregunta es primero si esa derecha de la posguerra era más ilustrada o lúcida o si simplemente estaba traumatizada por la experiencia previa en todo caso era una derecha distinta en donde el movimiento nacionalista no estaba tan presente una diferencia importante también respecto al periodo de la posguerra es que esa derecha tenía una alternativa al frente que era el proyecto socialdemócrata hoy en día los partidos socialdemócratas y los partidos de derecha en materia de política económica en Europa son virtualmente indistinguibles gana el PSOE la reelección o la pierda como parece probable no haber cambios significativos en el caso de Grecia fue el partido Nueva Democracia al que le estalló en la cara en el gobierno la crisis pero fue Papandreou el que empezó a aplicar las políticas de ajustes requeridas por sus contrapartes europeos entonces creo que eso ayuda a explicar este fenómeno de revueltas como la de los indignados que en otras circunstancias en otro momento histórico hubieran sido una base de apoyo natural de fuerzas como el PSOE pero con estas circunstancias no hubieran el peso de una alternativa decía justo comentábamos Felipe González en una entrevista sobre Europa bueno él ha estado en la comisión sobre recomendaciones decía los egoísmos nacionalistas torpes rezagan y marginan a Europa sobre todo lo hablaba y esto es un poco cambiamos ya un poco el tema a lo mejor lo hablaba a la hora de que esto está haciendo que Europa fracase a intentar interpretar este nuevo orden internacional o cambio civilizatorio como dice González se está haciendo que Europa se quede rezagada bueno en términos económicos se está rezagando si esta crisis es más manejada ya algunos hablan de que la próxima década perdida sería la europea como fue la japonesa en la década del 90 entonces sí y además como digo tienen un diagnóstico del problema por lo menos del nacionalismo de derecha que no solo es equivocado sino que es contraproducente esta satanización de los inmigrantes sí digamos el nacionalismo siempre ha sido enemigo de los proyectos de integración en tanto estos representen ceder soberanía y habría que tener en cuenta que en el caso europeo en materia de seguridad y defensa virtualmente no se cede soberanía incluso los partidos más europeístas han puesto ese límite pero ahora se está retrocediendo incluso en lo que se había avanzado por ejemplo ya hay un retroceso en el Inchengel temporal en teoría temporal en teoría pero un retroceso en fin si fracasa la idea de Europa como ente político unificado fracasa también en parte o supone una derrota también en parte al resto del mundo es decir la diplomacia que se supone ya más madura europea que no es la misma agresiva que la de Estados Unidos o China o Rusia si es que se puede hablar de diplomacia rusa o China o sea supone también una derrota para el resto bueno si en la medida en que Europa era en algunos casos capaz de hablar con una sola voz el problema es que habitualmente no ha sido capaz de hacerlo Irak fue el ejemplo más patético en el tema de Irán actuaron con una sola voz promovieron una política alternativa a la del gobierno de Bush pero incluso ahí han terminado cediendo ante los Estados Unidos entonces digamos política exterior y de seguridad común era digamos la parte más débil del proyecto de integración en principio se implicaría que ahí es donde menos se retrocede pero ahí también se retrocede y habría que recordar que parte del atractivo de Europa más allá de sus políticas era el prestigio de su integración cuando uno recuerda la estructura de dirección de la comunidad andina de naciones es muy similar a la estructura de gobierno de la Unión Europea como el parlamento andino elegido por voto popular presuntamente como en Europa eso va a llevar a que por esa legitimidad de origen se le den nuevas atribuciones el tribunal andino de justicia equivalente del tribunal europeo de justicia que es una de las pocas cosas que funciona relativamente bien en la CAN pero claro la diferencia viene por el lado de las prerrogativas soberanas que los estados han estado dispuestos a ceder a instancias supranacionales cosa que si se dio en Europa y estaría perdiéndose y no se ha dado ningún otro proceso de integración hacías la referencia y justo quería ir por ahí ahora a Latinoamérica a lo que estamos viviendo aquí muchos hablan de las lecciones que puede aprender Europa sobre las crisis que asomaron aquí en los 80 la región también con violencia ¿qué crees que Europa puede...? Bueno ahora que en el caso de Grecia todo el peso de la política todo el peso en materia política económica se pone en la austeridad en las medidas de austeridad creo que una de las cosas que demostró la experiencia de la década perdida latinoamericana de los 80 vinculada a la crisis de la deuda es que no se puede exprimir una piedra no se puede sacar sangre de una piedra si una economía no crece no va a pagar su deuda o sea la idea de que la austeridad genera un superávit primario fiscal primario que va a servir para pagar la deuda es una idea que termina siendo digamos es una idea que se dispara a los pies en la medida en que esas políticas de austeridad en un contexto en el que el sector privado ya estaba en recesión al reducir el gasto público y aumentar los impuestos acelera esa recesión ¿no? y entonces es una economía que se va contrayendo y en ese contexto no hay como cobrar los impuestos necesarios para pagar la deuda entonces una lección de América Latina es que para pagar la deuda las economías tienen que crecer necesario consumo y las... claro lo otro que puede aprender Grecia es que tal vez Grecia llegue a un punto en el cual el mal menor sea copiar el modelo argentino claro Argentina tenía moneda propia pero me refiero Grecia podría terminar pateando el tablero volver a tener una moneda propia devaluarla y decretar un corralito al estilo argentino para evitar una fuga de capitales es un mal curso de acción pero viendo como le fue a Argentina después y viendo como le está yendo ahora a Grecia probablemente es una posibilidad me dicen que tenemos ya el tiempo complicado quería dos preguntas fuera de este tema digamos la situación en Irán parece que se está complicando ¿cuál es tu opinión al respecto? la buena noticia es que toda la gente sensata en Israel parece estar en contra de lo que sería si no un globo de ensayo en el mejor de los casos en el peor un plan explícito para atacar la industria nuclear iraní y no porque la gente de inteligencia tenga alguna ilusión sobre la naturaleza del régimen iraní sino porque creen que el resultado sería contraproducente con el solo anuncio en la prensa de que existía un plan israelí para atacar la industria nuclear iraní subió el petróleo imagínate un contexto en el cual Israel ataque a Irán Irán contra ataque mine el estrecho de Ormuz por donde sale buena parte del petróleo que exporta el Golfo Pérsico soliviante a grupos armados en Irak digamos en una situación de recesión global el precio del petróleo podría sin embargo dispararse a niveles no vistos hasta ahora además teniendo en cuenta que lo más probable es que siendo una industria militar una industria nuclear dispersa secreta fortificada lo más probable es que no sea destruida por completo y entonces se reinicie de inmediato entonces la buena noticia es que parece haber voces de sensatez en Israel y en Estados Unidos que se oponen al proyecto de un ataque yo te iba a decir también la falta de apoyo explícito de Estados Unidos a un ataque igual influye de Obama al menos pero los republicanos si lo están promoviendo aunque los republicanos han perdido la chaveta ellos están en otro mundo la última pregunta ¿cómo ves? porque a mí una de las cosas que más me sorprendió yo llevo un año aquí en Perú de las primeras cosas que más me sorprendió en cuanto a la cobertura internacional de los medios experte en todos los medios en cuanto pasa a lo internacional es como un talismán para los medios peruanos en cuanto a temas internacionales ¿cómo ves la cobertura internacional aquí? bueno para empezar no hay una comprensión muy clara de qué cosa es internacional yo les digo a mis alumnos para que una interacción sea internacional alguien tiene que haber cruzado una frontera o algo tiene que haber cruzado una frontera pero muchas veces el criterio parece ser si pasa fuera del Perú luego entonces es internacional aunque sea un problema de política interna de otro país eso que en realidad estudia o alguien que está en estudios de área o estudios regionales quiero decir o política comparada aquí se le suele preguntar a algún internacionalista cuando es en realidad no es su tema entonces creo que eso ya es de por sí un indicio de los problemas con la cobertura ni siquiera hay una idea clara de qué cosa califica como un tema de política internacional bueno pues muchísimas gracias Farid como despedida quería poner un extracto de la magnífica Senderos de Gloria de Stanley Kubrick la violencia hablábamos de los nacionalismos la violencia suele ser el destino de los nacionalismos aquellos por lo menos de aquellos más exacerbados en el caso de Europa la primera y la segunda guerra mundial como comentábamos son los mayores ejemplos la peli está ambientada en la primera guerra mundial es un gran alegato pacifista y ponemos la última escena que a mí me parece maravillosa porque un genio como Kubrick transforma a una banda de bestias machistas violentos borrachos soldados lo solemos llamar normalmente en un grupo de sujetos desamparados temerosos débiles incluso dulces personas esto se llama el tipo lo hace de la manera más sencilla y bella posible ponemos ese extracto y luego ya nos vamos y nos vemos la semana que viene antes de nada gracias a la pareja de curas Oscar Soto y Daniel R en los controles a John Levi y a Lisbeth Salander por el banner y la caneta hasta la semana que viene muchas gracias gracias a todos we have a little special entertainment for you sort of a sort of a little diversion as it were and as my wife always says what is life without a little diversion now gentlemen I give you our latest acquisition from the enemy from Germany a little pearl washed ashore by the tide of war saab den herrschaften guten tag guten tag he's talking a similar language it's true the little lady has her limitations as a matter of fact she has absolutely no talent at all except that is well maybe a little natural talent little lady she can't dance she can't tell any jokes and she can't balance rubber balls on her little nose but she can sing like a bird she has a throat of gold come on hurry save us let's go come on 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 call this come on come on come on ¡Gracias! 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 Sir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!